¡Qué calor! ¡Madre mía! Me voy a parar aquí a tomar algo y a recuperar un poco. Ya no estoy yo para estos trotes. Vamos a ver si podemos hacer. Hoy quería daros unos consejos básicos sobre detalles a tener en cuenta para pedalear con estas condiciones, con estas temperaturas. Pero bueno, no sé yo si podremos hacer el reportaje porque justo estamos en una pista de karting y están aquí dándole pero a tope. Yo creo que voy a tener que bajar y pedirles por favor a ver si pueden dejar de rodar un poco de tiempo para que pueda daros esos consejos tan esenciales. No me escucha. Normal. ¿Cómo me va a escuchar con el ruido que hace eso? ¡Perdona! ¡Oye! No hay manera. Entre el casco y el ruido como para escucharme desde aquí. ¡Perdona! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Imposible! No sé si voy a poder daros los consejos que os quiero dar para pedalear con este calor. Voy a bajar yo creo que a boxes abajo y les voy a decir a ver si pueden dejar de rodar un rato. Oye, perdona que te haya molestado Es que mira, estamos grabando unos consejos para los seguidores De cómo pedalear con estas condiciones de calor Y era para ver si podíais parar un rato de... Pero bueno, pero ¿qué haces aquí, tío? ¿Qué pasa, Luis? Pero macho, si yo vas a ver quién eres tú ¿Cómo estás, tío? ¿Qué haces aquí? Joder, pues que veníamos grabando unos consejos para la gente del ciclismo a fondo De cómo pedalear con calor y demás Y me he metido aquí porque estaba yo... Yo sí que tenía calor a tomar algo Y digo, pues podíamos hacer unas tomas Y mira que me encuentro aquí Pues oye, que sepas que yo me he traído la bici Porque iba a entrenar con el carro, luego con la bici ¿En serio? Sí, sí Pues aprovechamos y hacemos un pedaleando con pasamontes Yo encantado O sea que... Pero primero, primero Te animo a darte caña aquí en el carro No, no Sí, sí Pero mira que... Y con esta copa y todo Nada, nada, así vas guapísimo A lo mejor con la aerodinámica puedo estar ahí contigo, ¿no? Sí, sí Ya verás qué paliza Ya verás qué paliza Venga, vale Haces todo el trato Pero luego te vienes conmigo a pedalear Venga, yo me animo a sufrir Ahí sí que sufriré Venga, vamos Pues déjame... Vamos ¡Qué bueno! Solo se me ocurre a mí meterme en un circuito con un piloto que ha participado ni más ni menos que en el campeonato mundial de resistencia, por ejemplo Y además en pruebas como las 24 horas de Le Mans Hoy pedaleo con el piloto Lucas Ordone ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Necesito avituallamiento, Lucky Vaya calor ¿Qué hace aquí dentro? D внут, ¿dónde vas, tío? ¿Pero por qué vas tan rápido? ¿Por qué vas tan rápido? Nada, tío, ya sabes. Como cuando tú vas con la bici, cachondo. ¿Cuánto tiempo llevas dándole a esto? ¿Desde qué edad? Está mi vida. Desde los cinco añitos ya probé un carro. O sea, que imagínate. O sea, que te sabes esto como la palma de tu mano. Esto es como el ciclismo. Es técnica, es entrenamiento, es trabajo duro, como todo. Y al final, macho, salen las cosas. No me veías que te... Te he visto, te he visto ahí. Oye, no está mal, ¿no? Progresando, progresando. ¿Y cómo me has visto pedirte el relevo con todo? A mí me partía risa. Eso es en ciclismo, pero aquí lo del relevo... ¿Y tampoco levantáis los brazos al pasar? Yo he levantado un par de veces. Aquí hay que ir a muerte. Es que no hay gregario aquí. Aquí se va a muerte. Me has ganado un sprint aquí muy justo. Yo quiero ver ahora las imágenes porque no estoy convencido. Un fotofinis, ¿no, Gastondo? Ahora vamos al asfalto que me gusta a mí. Eso es lo que me preocupa a mí ahora. No, pero me has respetado, me has cuidado mucho, me has respetado, me has enseñado trucos. Bueno, te he intentado enseñar un poco de trazada, pero... Se me complica un poco, ¿no? Se necesita ahí mejorar, necesitamos más horas aquí. Aparte tú eres un aficionado a la bici. Tú y yo nos hemos conocido pedaleando, así que tampoco tendrás mucho problema. Uf, amigo, estáis muy fuertes. Mírate, tú estás fino, ¿eh? Nada, nada. Yo lo intento, me lo paso bien con vosotros, me pongo fuerte, estoy mejor que nunca en el coche, pero es que sois máquinas, sois máquinas que no entiendo cómo podéis ir a esos extremos de dureza y de resistencia, pero bueno, lo importante es que lo disfrutamos y que lo pasamos bien. ¿Tú crees que yo te entiendo cuando te veo jugarte el tipo ahí en los circuitos a toda velocidad? Ya, es verdad. Tampoco me lo explico, cada uno en su... Oye, ¿tardas mucho en cambiarte o no? Nada, voy, voy para allá. Voy para allá y me cambio un segundo. Para que no siga apretando el sol, si no. Venga. Me cambio un segundo. Espera aquí, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Espera. Uno. Pues sí que ha sido un segundo. ¿Lo has visto? Qué rapidez, como seas así de rápido con el coche. Bueno, eso intentamos. Ya, es cosa bien. O sea, ya está, no te falta nada. Yo estoy, yo estoy preparado. A mí sabes lo que me falta, ¿no? Algo primordial. ¿El qué? El casco. Ahí está. Joder, qué crack. ¿Qué te creías? ¿Que ibas a ser tú solo el rápido o qué? Esto es arte. Y ahora vaya calor que vamos a pasar, ¿eh? Pero bueno. Hace frío raro aquí. He tenido más calor dentro del casco del karting que por este. No, no, es que, hombre, con el motor y todo. Todo calor, pero ya verá subiendo ahí el cortecito este. Pues fíjate que yo tenía pensado hacer hoy otra cosa y al final vamos a hacer un pedaleando con pasa. Yo encantado. Qué planazo. Vámonos. Vámonos. Lucas. Sí. Imagino que en el mundo del automovilismo también hay gregarios súper importantes, ¿no? Pues sí, claro. Al final es otro deporte de trabajo en equipo, ¿no? Nosotros somos los pilotos, los que llevamos la máquina, pero detrás hay un trabajo de, en mi caso, de 50 personas que trabajan día a día para tener el coche a punto, la estructura, la logística, todo, ¿no? Entonces, los mecánicos son mis mayores gregarios, ¿no? Es un diseño trabajando centrado en nuestro coche, ¿no? Es una máquina que hay que revisar, cambiar material, revisiones de motor, hay que trabajar día y noche para tener el mejor material posible. Qué importante es, ¿eh? Es clave, es clave. Oye, te va a preguntar una cosa. Has visto el último giro de Italia, ¿no? Sí, sí. Acabamos de... ¿A ti te ha pasado algo en carrera alguna vez parecido a lo de Tom Dumoulin? ¿Te has tenido que bajar el mono rápido? Pues, sinceramente, en Le Mans, en las 24 horas de Le Mans, no tenía ganas de ir al baño, digamos, por el motivo de Tom Dumoulin, sino para hacer pis, pero, claro, estamos más de tres horas y media dentro del coche. Imagínate, cuando te entran ganas de lo que sea, la presión que es. En Le Mans estas, de 30 a 35 grados por el día, a menos de 5 grados por la noche, con sudor frío, es muy duro, tanto mentalmente como físicamente es durísimo y, claro, que hay anécdotas de tenerte que parar a hacer pis, pero te aguantas y hay pilotos, compañeros míos que se lo han hecho encima, o sea, que imagínate qué agradable. Nosotros cuando llovía mucho, o hacía mucho frío, lo hacíamos encima, era calentito, por lo menos salvábamos ahí un poco la temperatura. Dios, madre mía. Vamos, que esto no es el karting, vamos, que esto no es el karting, aquí no te veo yo fino, ¿eh? ¡Qué mamón! Dale ahí, ¿eh? ¡Grito, grito, grito! ¡Desahógate! ¡Desahógate ahí! Oye, pasa, esta carretera es tipo clásica, ¿no? Es tipo, o sea, carretera lieja, flecha, estrechita, aquí se pueden liar, se pueden liar buenas, ¿eh? ¡Madre mía! Es muy entretenido, como dices tú. Como el adoquín ese en la pasamontes. ¡Mira qué vista tenemos aquí, amigo! ¡Uf, qué pasada! ¡Una paradita aquí! ¡Una paradiña! ¡Uf, o sea, espectacular, ¿eh? ¡Qué pasada, ¿no? Mira, mira. Ahí, porque no nos gusta el triatlón, ¿eh? Si no, hacíamos una transición. Yo me ponía, con el calor que hace ya nadar, tú. Oye, Lucas, hay una cosa que a mí me la contaste, pero quiero que la compartas con los seguidores. O sea, ¿cómo llegas tú, que es un mensaje muy bueno de que al final todo se puede conseguir y nunca sabemos dónde está la puerta, ¿cómo llegas tú al automovilismo? ¿Cómo llegas a ser piloto? Pues es curiosa mi historia, ¿no? Bueno, hace ocho años ya gané una competición en la que buscaban transformar un piloto virtual en un simulador, en un juego en concreto, en el Gran Turismo, y transformarlo en piloto real. Y nada, yo era un apasionado como mi padre, como mi hermano de los coches, siempre soñaba con ser piloto y ya sabéis que es un mundo muy caro y no se podía. Y nada, me apunté a este concurso, lo di todo, me vicie a saco en la Play y nada, me clasifiqué para las finales internacionales en Silverstone y a partir de ahí mi vida cambió por completo. De ser un estudiante pasé a ser piloto profesional para una fábrica, para Nissan y la verdad es que increíble, ¿no? Un sueño hecho realidad y ahora compitiendo por todo el mundo con ellos, imagínate, imagínate el cambio y en resumen, con esfuerzo yo creo que con trabajo se pueden conseguir las cosas. Es que fíjate que curioso, ¿eh? A través de un videojuego poder llegar al automovilismo. ¿Y cuál es el circuito que mejor se te da? O sea, que no cometes casi fallos cuando estás en simulador y después, ¿cuál es el que mejor se te da? Tío, en cualquier circuito cometes errores, hasta Fernando Alonso, pero bueno, me gusta mucho Spa, se me da bastante bien. A mí el Spa también me gusta. El Spa. Con Albornoz y Chancla. Con Ibaño Turco también. Sí, sí. Pero bueno, el circuito de Spa en Bélgica es uno de los más bonitos, espectaculares, con la mítica curva de Orrús y ahí la verdad es que cada vez que me subo en el coche ahí disfruto como el primer día y nada, en un mes y medio estamos ahí dando vueltas hasta 24 horas de carrera, así que te invito a venir, ¿eh? Te tienes que venir ahí a una carrera, pasa. No tengo que ir, pero ¿me vas a llevar como en la pista de carro o un poco más lento? Te llevaré más lento y si vamos con las bicis, rodamos, que hay un huraco ahí importante en Orrús, ya verás, ya verás. Oye, ¿y tu familia sufre mucho cuando te ve pilotando? ¿Lo pasan mal? Mi madre, mi madre sufre un montón. Te dice eso de hijo, no corras, y tu mamá, tengo que correr. No, mi madre mensaje, Whatsapp, Lucas, ve despacito, no corras. No estoy en el sitio de mal. Y mi mamá, así yo no me gano la vida. Eso hacía mi madre, mi madre iba a verme a los hoteles de las vueltas, me veía que estaba tan delgado, desaparecía y aparecía con una bolsa de dulces o algo, me decía, miraba así a los lados, decía, toma, toma esto y toma esto que mira cómo te estás quedando. Es que, como las madres no hay una. ¿Qué haríamos sin ellas? Increíble. Bueno, amigos, vamos a seguir otro poquito, ¿no? Venga, a sufrir un poco más. Ya estamos terminando. Pero yo ya me tienes aquí disecado. Ya estamos terminando. Necesito beber. Hacemos 100 más y acabamos. Venga. Qué ganas de agua fresquita. Vámonos. Lucas, ¿cómo trasladas tus entrenamientos sobre la bici al pilotaje del coche? Bueno, hombre, la bici es lo que más hago. Nos viene muy bien porque simula muy bien las horas que estamos en el coche. Estamos alrededor de tres horas, dos horas, en carreras de 24 horas y nos ayuda mucho. Y luego, pues, en gimnasio con mi preparador hago también fuerza, resistencia, coordinación, ejercicios de cuello hacía. Los cuellos que tenéis los pilotos. Dime, ¿qué ejercicio específico hacéis para eso? Bueno, hay verdaderas animaladas. Hay que tener mucho cuidado, pero bueno, desde pesas en el cuello, en una banca y de lado subiendo con una pesa a lo bestia. Un poco de fuerza y sobre todo elasticidad es lo que hay que tener en el cuello. Estirar muy bien, ser elástico en un coche de carreras es fundamental. Escucha, escucha. O sea, que como tienes el cuello muy preparado, no te importa que te estire el cuello un poco, ¿no? No te importa que te estire el cuello. Que tienes un cuello muy fuerte. Te das mamón. Con la tontería. Terminamos en la línea donde antes me pasaste por encima, ¿eh? Sí. Ahora me has pasado tú por encima. Qué calor hace, ¿eh? Tremendo, pero bueno. Se sufre, se sufre ya. Hemos disfrutado. Sí. Hemos tenido un poco de todo, un poco de volante, un poco de manillar. Un poco de pedales. ¿Te lo has pasado bien o no? Me lo he pasado, vamos. ¿Quién os iba a decir que íbamos a terminar el día hoy pedaleando los dos? Qué gusto, qué gusto. Así da. Esto es vida, esto es vida. Oye, nada, Lucas. Te quería comentar. Tú sabes que siempre los pedaleando con pasamontes, pues me gusta hacerlos por un motivo, por una causa, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte por quién te apetece que hayamos pedaleado hoy. Pues sí, a mí la verdad es que me gustaría dedicar este entrenamiento a la unidad Cris contra el cáncer del Hospital de la Paz, una unidad en la que hay muchísimos profesionales dándolo todo para esos niños que tanto lo necesitan y que seguro se van a salvar muchísimas vidas con esta unidad en las vidas con esta unidad que se está creando ahí en el Hospital de la Paz. Y nada, va por ellos, va por todos estos luchadores, estos héroes que están ahí en el anonimato, pero que se merecen todo y se merecen disfrutar como lo hacemos nosotros y va por ellos. Pues muy bien, son, como dice Lucas, héroes que merecen una medalla de oro, como cualquier deportista que sube al podio. Un equipo médico detrás y de investigadores buenísimo, trabajando, así que nada, os animamos, Lucas y yo, a que todos os hagáis socios de la unidad Cris contra el cáncer y entre todos luchemos contra el cáncer infantil, porque la palabra cáncer y niño no puede ir unida. Luqui, y nada, hoy no hace mucho día para café, pero siempre se le puede echar un poco de hielo. Y a mí me gusta entrenar por las mañanas, no sé a ti con el coche. A mí también, como lo hacemos muy a menudo juntos. Y yo antes de salir necesito un poco de chispa, así que yo te quiero hacer un regalo. Anda. Te he traído un regalito. Pero bueno. Para Lucas Ordóñez, de Pedaleando con Pasapontes. Bueno, 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 con mi foto aquí. Exacto, tío. Oye, qué detallazo. Un millón de gracias. Y así cuando salgas a entrenar, te acordarás y saldrás con más fuerza. Un millón de gracias, Luis. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo y nada, a pesar de haberte dado esa paliza en el car, me lo has dado tú en la bici. También que lo reconozcas, porque ha sido realidad. Y la verdad es que da gusto conocer gente gracias a la bici, como todos vosotros. Está Iván por aquí, muchos de los ciclistas que he conocido ha sido gracias a ti. Y como lo disfruté, también hay que mencionarlo en la marcha Pasapontes, la semana pasada. Así que animar a todo el mundo a hacer deporte, a montar en bici, que es sanísimo. Pero bueno, siempre con mucho cuidado y más ahora que está el tema como está. Pero bueno, un millón de gracias. Gracias, que me he pasado genial. Continuamos. Y que sigamos. Te la voy a guardar aquí. Venga, café en vena, café en vena. Ahí, de avituallamiento. Voy a ir como un disparo a partir de ahora. Venga. Vámonos. Bueno, chao. Chao. Vámonos. 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 Gracias.